Muy buenas noches sería, estamos en el Gran Chefe Internacional pagando nuestro tributo a la ganadora del SECA anterior, a la Octave Ligión. ¿Nos recuerda sus nombres y apellidos? Buenas noches, soy Tatiana Sánchez Paredes, estudio Ingeniería en Telemática en la FIEC, Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, y puso el segundo semestre en la escuela. ¿De qué escuelita vienes? Vengo de la unidad educativa de Santa Teresita, que es una escuela y colegio de hermanitas de Ingeniería. ¿En qué provincia? De la provincia de Loro, en Santa Rosa. ¿Le toca venir todos los días de Santa Rosa para acá o ya está aquí? No, son tres horas y media de viaje, por lo tanto ya tuve que venirme a vivir acá en Guadalajara. Dígame, en la escuela, ¿a quién recuerda? ¿Qué profesor, profesora, materia? Recuerdo a una maestra que era hermanita, se llama mi hermano Ofelia, Ofelia Gómez. Ella siempre estaba ahí con nosotros, siempre nos convocaba valores, nos hacía reír, era como nuestra mamá. Y lamentablemente por su trabajo, por cumplir a Dios, a las misiones, ella tuvo que irse a otro país. Y ahorita se encuentra en Bolivia. ¿Qué le dejó la madre? ¿Qué valor? Me enseñó muchísimo el valor de la responsabilidad y de la humildad. Porque ella siempre sabía cómo decirnos las cosas y sabía cómo hacer que nosotros recapacitemos para estar siempre ahí en todo. Responsabilidad y humildad. ¿Le ha tocado aplicar eso en el polvo? Por supuesto que sí. La responsabilidad y la humildad creo que van de la mano. ¿En el colegio a quién recuerda? En el colegio. Recuerdo al inspector general, al profesor Eduardo Infante. Él no nos daba clases, pero era el inspector general de todo el colegio. Y, no sé, él siempre sabía cómo resolver cualquier inconveniente que había en el colegio. Problemas con profesores, problemas con alumnos. Él siempre estaba ahí. Si teníamos que hacer algo, él nos apoyaba, nos ayudaba. Siempre. Un centro de soluciones. Sí. Además de ser un inspector, era prácticamente todo. ¿Algún legado por parte de él que lo lleva usted en el polvo? ¿Qué le enseñó él? Él me enseñó a ser perseverante. Es más, sus hijas fueron estudiantes politécnicas. Y él siempre me decía, lucha por lo que quieres. Mis hijas lo lograron y yo sé que tú también lo vas a lograr. ¿Ya vino al esport? ¿Tuvo que hacer trepo? Sí, tuve que hacer el pre de seis meses. ¿Seis meses, dormí? Sí. El pre de seis meses ingresé en el 2011. ¿En qué materia tuvo dificultad? En física. Química, pase directo. Solo hice pre de física y de matemática. Y en física sí, tuve bastantes problemas. Recuerdo que en el pre B, saqué una muy baja nota en el primer parcial. Todo el mundo me decía que ya me iba a quedar, que ya no iba a ingresar. Pero, no sé, yo nunca perdí la fe y ya estoy ahí. Recuerdo a recordar a sus profesores. Perseverante. Sí, ser perseverante, sí. En Les Paul, a sus profesores, que no hacían de química, ¿de quién recuerdan? Recuerdo al ingeniero Eduardo Molina, un profesor de física. ¿A quién más? A la ingeniera Zola Palacios, que nos daba técnicas. Recuerdo también al profesor Luis Domínguez, que nos daba química. A la ingeniera Anita Viles, la recuerdo siempre, porque ella, no sé, ella ha aprendido muchas cosas. ¿Le ha tocado a usted trabajar con Anita últimamente? Sí, soy ayudante de laboratorio con ella. ¿Qué tiene Anita que la distingue de los demás profesores? Tiene todo. Ella nos hace trabajar, nos hace exponer, nos hace leer. Y siempre está ahí pendiente de si algo sale mal o algo sale bien. Es un poquito estricta, pero yo creo que eso nos favorece a nosotros, porque aprendemos a hacer las cosas de manera correcta. ¿Le ha tocado asistirla después del curso, Anita? Sí, sí me ha tocado estar ahí, pendiente de los chicos. Ella ha confiado mucho en mí y siempre está pendiente de todo. Dígame, ¿qué mensaje tiene usted para los muchachos que tienen que hacer su seca hoy? Como siempre les digo, tienen que ser responsables y no dejar las cosas para el último. Sí, por algo es una pareja de compañeros, deben de trabajar los dos, deben de hacer juntos los dos, deben de ponerse de acuerdo los dos y no dejar todo para el último, porque si dejan todo para el último, todo les va a salir mal. ¿Alguna palabra para los varoncitos del sport, para los muchachitos? Es un poquito apresurado. A ellos les recomiendo que no sean tan acelerados. ¿Que no se acelera? Sí, muchas veces actúan por instinto y no pensando en lo que van a hacer. ¿Y a la mujer politécnica, a la compañera que está, que también viene del Oro, o la que está ya en el Oro como bachiller? ¿Vale la pena venir? Sí, vale la pena, pero tiene que venir con mente positiva y pensando siempre que el que persevera alcanza. ¿Qué le parece el seca a usted? Me parece un trabajo innovador porque de esta manera podemos abrir un mundo al mercado y cada estudiante, cada estudiante puede dar a conocer la imaginación que tiene y dar a conocer a las personas nuevos productos que pueden ser muy útiles para nuestra vida. Les voy a pedir encarecidamente a los estudiantes a los cuales usted tiene acceso en el curso de Anita, les encomiende hacer un CEC maravilloso. Por supuesto que sí, ellos prácticamente están a cargo de mí. Y toditos los días, toditos los días, y me preguntan qué hice, qué puedo hacer o qué puedo aplicar, que si puedo asesorarlos. Y no sé, yo siempre les he sabido responder, incluso siempre el biólogo está ahí conmigo y siempre todos los miércoles me recuerdan que fui ganadora, todos los miércoles, el biólogo incluido. Pero el biólogo también me ha puesto un reporte escrito que en la clase comunista hay muchos aplausos, ¿a qué se debe eso? A que ellos siempre les dicen un fuerte aplauso para la ganadora del CEC y ellos también ya, pues ahí empiezan y empiezan a aplaudir. ¿Cómo se sienten al oír esos aplausos, ganadoras del CEC? Se siente, la verdad es que se sienten muy bien, pero me hacen sorrojar. ¿Podemos dar un aplauso para la ganadora del CEC? Sí, a ver, un fuerte aplauso. Bueno, tenemos que cerrar la entrevista. Dos ganadoras. Dos ganadoras. Nos queda una entrevista más por hacer. Contamos con su colaboración. Claro que sí.